Fueron de Tristán Seguire la Fuerza El Fuerza El Fuerza El Fuerza La Fuerza Especialista El Fuerza La Fuerza El Fuerza El Fuerza ¿oy estábamos? no no, ¿es unido psi? ¿es unido? ¿es unido, ¿es eso? ¿y si hablo de unido ¿es unido? ¿es unido pronto? ¿verdadis? ¿es unido hasta luego? ¿es que estoy en unido? ¿es unido? ¿es unido? ¡tik! es Transcripción y bien backedó por el asociantes de bush ¿Pamit? 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 ¿Dec? ¿Pedan en la gente, no te estás en aguantado? ¿Dó, po... ¿Pedan? ¿Puede que te da la que ha? ¿Puedo ver lo que me haja? ¿Puedo verlo en la gente? 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 Perfecto ¿No? ¿No? No me guste este camino No me guste ¿No? No a la mal 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 kucing No me guste Me menciono en el caso Yanti ¿El reúne? No yaamente Oh, no a la commeía el reúne No a la bien ¿Eso entra en del caso? ¿Tiene que pasar de wifi? ¿Tiene que pasar de wifi? Me lo supo. ¡Algo mamá hasta que te sientan... ...gero-gero los no... ...mero-mero los novios aquí, ...nos mordios los mato que pueden tersej andar. Mejor pero todos los novios... ¡Más allá! ¡Más allá lo supo! ¡Más allá lo supo! Yo solo me senzto. ¡Más allá me lo supo! Sería normal por delante, ¿ya? ¿Ya? ¿No? 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 ¿También, porno? ¿Gararán, porno? ¿Qué pasa? ¿También, porno? ¿También, porno? Bien. ¿También, porno? ¿Cuándo se limpia? ¿Cuándo se limpia? ¿Vocí? ¿No? ¿De Malang cuántas mes? ¿Dó� mes? ¿Vale a mi mal? ¿Pero llevarlo a Malang? ¿Pero llevarlo a Malang? ¿Te fijas un poco? ¿De verdad? No, yo tengo ¿Ya? ¿Pero reducir de lo piso? ¿Vale, pero ¿No? ¿Dónde el le fallo a? No quiero comer ni putrana No quiero minum nasi Ya, ¿no? No, no... Tras llame, llame Akhirnya dibawa en Malang ¿Sabe usted? Seingat, ¿no? Diterrame en Malang Tengo 2 bulan de ahí Habis itu Sampai Melanjutkan pengebata en Piscis Mas Ndongkoy Setelah itu Enggak pernah kambuh lagi, kan? Sudah berapa tahun yang lalu itu? Berapa tahun? Selama ya Empat tahun ada enggak? Lima tahun ada enggak? Tapi selama Lima tahun yang lalu sampai ke sini Sampai pernah kambuh enggak? Pernah Karena apa? Semen kambuh kemarin karena apa, Pak? Karena enggak mau minum obat Obat itu telat, kan? Ya Mereka diobati sembuh Sampai sekarang Semen pernah Telat lagi enggak? Setelah itu Saya mengambil obat siapa biasanya? Biasanya Adik semua Oh Sampai biasanya kayak Pas aku sendik Piscis Mas Sampai sendiri no kesana Motoran en? Saya enggak apa nih? Ini Ini enggak 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 sekalian kontrol Sampai Enggak Enggak Semuanya enggak Mas Kadik Juga obat bareng ya? Enggak pernah? Berarti Berarti Menuhi tempat mereka Benar yang tower ke puncak ya? Sejauh Sepadan motor Helmnya kok walik Eh Emang ini Erroh Sampai Selamat Terus Helmnya kok balik kan? ¿Quién GIS? ¿Quién 아이� de mí? En el momento cuando me metí a la Puskermas, yo nunca me metí una hoja. Una hoja de los que separece. Me metí en el canal. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de motor y te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la escuela? ¿Te acuerdas? ¿ya? ¿d aquele que sabeistolás cre2? ¿p surgió de ter occulto fe para la vida de 90 Wyatt? ¿verdad, brad? ¿verdadил yo? ¿verdad a platipo fe esta? ¿verdad? tenía que abrir ¿Qué es lo que yo? ¿Cómo en el motor de vacas? Alasas ¿No? ¿No te vas a hacer? ¿No te vas a hacer? ¿No te vas a hacer? ¿No? 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 Porque no me gustó la pensación de pensamiento. ¿Quién está? ¿No? 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 ¿A quién lo haré? ¿A qué? ¿A qué te abas? ¿Más que te abas? ¿Cómo volabal a mi matiador? ¿Eso? Porque hay alguien tan orgulloso, no es muyonado con un jugador. ¿Por qué nada? ¿no? lo que es bueno es un paciente ¿no? 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 He ya se ha hecho delario acá Alhamdulillah ¿Y qué usted cómo dijo esto? No hay nada ¿Puede? ¿Puede que yo le dijeron así, lo más que si le decía, lo más que si le dice ¿Puede que yo le dijeron así? ¿Puede que yo o pude se le doudo? ¿Puede que yo ni si le dí? hei hei taseas digamos que bueno es kötü users como 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 alentar por атов madre ya olur ije es semana bueno poco vamos a ¿Dónde está aquí? Sí Siempre. Estaba bien, tienes, yo sí. ¿Seoque el peor como su padre это propuesta Rp. ¿Puedo estar en casa? Perdón. Tendrán. Sí, sí. ¿Vas a estar en casa? ¿Cómo se debe estar? ¿Sí. ¿Sé un softballo? ¿No? no no ¿Qué es lo que sea? ¿Esta neighborあ usted que no? Vau a su t coco No Cine ¿Era蒙lo neto? ¿M Green? Noここ ¿No falei al desist suslo ¿Vau a su tina o desistro Si te iba en la nariz ¿Es que vau rotulador Si vau rotulador se van con esto ¿Ah? ¡No me gusta ¡하! ¡Hajaja no es malo-malo así papá seren a la gente, a la gente, a la gente pero en la edición, yo no sé ¿qué es verdad? hay que pensar en la mente hay que pensar en la mente ¿qué pasa? 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 asi que pasar no es pasar es que pasar ¿qué pasa? se hagan querá mientras la gente cómo a veces Sí, yo quiero vamos a formar que usted tiene su casa, mi hija le tienes que conseguir ¿Puedo? ¿Ban, mi hija lo que yo quiero? ¿Puedo? 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 Lá, ni hija tampoco tan deificado ¿Puedo? Sí, yo yo quiero terminar en tu casa, cuando yo quiero a formar ¿no? correcto para acá pues voy a en wing retango en la no 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 no, no 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 con el patria se entre sobre los de rostros se trabaja se trabaja para sentirnos de rostros luego cuando hay una pasada, pues hangja y no hay así que está también puede i no en el entorno el en el xamai se llaman, no se llaman, no se llaman Siempre, ¿sabes qué? ¿Suscríbete a många matar? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué como se usa más dos? ¿Va, ¿sabes qué no suena más? ¿No? ¿Era desde haceistento Porque a día o no se asleep ni. ¿No lo sé? ¿No lo sé si manita al chat me inscrito? Emocionen en Emosis de menos... ¿Ne más? ¿Se supieron si saben, esto está viendo si no lo sabe que tiene el efecto de la parte de la parte de las rutina de la vida sin trabajo si no la misma todas estas cosas si no si no si no si no hay una no con vamos a las ofertas lo que hace en especial te voy hay más que nada vale si lo sig信 si lo sig信 si lo sig信 si lo sig信 no 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 Esto es muy bueno Oh ya Allah seriusan 3 juta ke salon salon disewakan enggak 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 berarti zaman hutang 3 juta ke BRI setelah itu kamu bikin semacam audio sound system unke cuman monodok dan enggak berkembang dia enggak bisa berkembang itu enggak enggak menghasilkan emang satu kali disewa bayarnya berapa Allah Akbar kenapa kondak dibelikan sapi apa kambing kayak gitu ya daripada utang 3 juta loh uang itu kan bungain layo terus kok dadahnya salon kan rugi yoga sih batinnya seneng Oh berarti zaman berarti zaman utang belum juta lagi kok gini tuh seneng ya mantap bro seneng lah oh karena karena bahagia itu mahal harganya jadi kok bela-bilain utang untuk kebahagiaan hahaha untuk masih hidup oke untuk masih hidup jadi harus bahagia dengan cara yang baik-baik dong sepulang bayar berapa Hai kok dapet ke selipan ikut misalnya perang bulan nih masih belum ada sepulang eh hutang belum ada sepulang Masya Allah dulu pernah mengambil eh eh tutup-tutup mien ambil berapa bapak mien lho 3 juta mari ngona ditutup ya dierek nah kuih bagus tak ngak utang 3 juta gitu ku herek itu ada fungsinya dikening sawah kan karena seiki utang telung juta gitu ku alat-alat son tapi bagus juga karena kamu bilang untuk kebahagiaanmu kan bahagia itu penting ya mantap mantap keren ya tapi kalau bisa nanti kedepannya kalau sampai sama mau hutang kalau bisa uang itu digunakan untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat dan menghasilkan soalnya kan nyawur iya kan eh tapi di salon ya nggak papa sampai dengan berhutang kan meningkatkan kemauan bekerjamu sampai niatnya bekerja keinginan bekerja kan malah ada karena sama punya hutang aku nggak larang sama hutang cuman nah iso hutang ki karena dia ngasih bunga kan ya dibulikan sesuatu yang menghasilkan oke lah nggak papa memang kebahagiaan itu mahal katamu dan itu memang bener eh tapi ya wes lah mereka kadong kan nggak papa munggu-munggu lancar rejekimu munggu-munggu lancar rejekimu terus sedang lunas terus untuk simpanan 2 ak ke depannya kok lebih keren untuk masa depannya sampai pulang apa turun ini pulang ini apa pulang jaranya bubuk ini emang kapan-kapan maksudnya kapan-kapan di sini ya rujakan apa karaoke ini bisa nyanyi nggak nah ini kan ini mas katek tahu nggak kurang pernah ini karena karaoke apa itu salonnya disin disin nggak papa orang itu kalau sudah punya malu berarti sehat punya rasa malu berarti sehat iya nggak keren iya udah kalau mau pulang jadi pulang apa nginap astagfirullah ini jaluk kaos iya iya besok sama jaluk kaos nggak iya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.